El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico de tiempo. Para esta noche y madrugada, el frente frío número 21 se ha debilitado sobre el noroeste de México, mientras que un área de inestabilidad superior cubre el noroeste y norte del país, lo cual genera lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua. Vientos con rechas que pueden superar los 70 km por hora en Chihuahua y Durango, así como rechas superiores a 50 km por hora en el Mar de Cortés y zonas de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y San Luis Potosí, además de caída de nieve o agua nieve en las sierras de Sonora y Chihuahua. Por otro lado, un nuevo frente frío, el número 22, se aproxima a la frontera noreste de México. En su desplazamiento hacia el sureste, generará rechas de viento que pueden superar los 50 kilómetros por hora en dicha región.